El sociólogo Cirilo Otero afirma que los 31.13 millones de dólares más que recibirá el gobierno del PMA para apoyar la seguridad alimentaria, dijo que hay una combinación entre donación y préstamos y gran parte de esto será donada a las comunidades que fueron afectadas por los huracanes el año pasado. Ese préstamo o esa donación, porque hay una combinación entre donación y préstamo que hace el PMA a Nicaragua, es precisamente por ese peligro que muestra Nicaragua para que esos dineros se puedan concentrar en prevenir la situación de hambruna que puede presentar Nicaragua en algún momento. Ahora, eso no es un dinero constante y sonante que viene inmediatamente, sino que son préstamos o donaciones combinadas. Viene una parte para ser administrada por la agencia representante aquí, de tal forma que puedan ellos implementar programas de ayuda alimentaria cuando hayan emergencias o circunstancias graves. No es cierto que el gobierno lo vaya a utilizar a la bulla, tiene que entregar cuentas y ahora los organismos, como han perdido la confianza en este gobierno y en esta administración de manera particular, están vigilando directamente sobre la implementación de las donaciones y de los préstamos, aún de los propios préstamos. Hay mucha más preocupación cómo se van a supervisar que las discusiones de intereses a pagar. Lutero dijo que en Nicaragua hay dos sitios graves de padecer hambruna y pobreza. El primero es la costa caribe, principalmente en la parte norte, o sea, estamos hablando de Guaspán, Bilwi, el triángulo minero, etc. Ahí la gente ha quedado sin ninguna capacidad para mejorarse, y además hay un peligro constante y sistémico de que hayan huracanes. Entonces, ese es el primer lugar. Y el segundo lugar que tenemos, que es peligrosísimo y está calificado como una zona de alta vulnerabilidad, es el cordón seco de Nicaragua, que son más o menos como unas 59 o 60 alcaldías, que va desde Los Santos allá en Chinandega y le da la vuelta para venir aquí a San Francisco Libre. Noticias 12, Darlene Deyes.